El 11 de noviembre tenéis que ir a correr, tenemos que ir a correr. La causa lo vale y lo merece y la causa, ojalá dentro de muy poco, ya no tengamos que hacer nada para luchar o manifestar nuestra solidaridad respecto a cuestiones como estas, como el cáncer y motivo óptimo para ir a correr. Os esperamos, ¿vale? En este caso, cáncer de páncreas. Venga, a correr.